¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Hoy, Chau. Chau era un compañero del colegio, pero Chau de Sauvignon Blanc. Estamos catando este vino Sauvignon Blanc 2017 de bodegas Sumerroca, vino de O'Penedès y que está elaborado con uva Sauvignon Blanc de dos parcelas, dos partes, dos fincas Feisha y Alga y otra que está más a nivel del mar, que es la finca Sabartès de Sumerroca. La primera es más joven del año 96, la segunda del año 87, el año de plantación. En ambas dos encontraremos diferencias, una tendrá más el terror, más la influencia marítima y la otra encontraremos pues también un poquito más de influencia y de frescura de la parte más cercana a la finca Sumerroca. Ambas se vinifican por separado, una maceración típica cuatro días, la otra no tiene maceración, la de finca Sabartès y después pues nada, es un desfangado estático simplemente con frío y una fermentación a unos 14 grados para no extraer demasiados isoamiles que no nos gustan durante unos veintiún días. Después sobre elías en acero inoxidable durante dos meses. No vas a notar tampoco una cremosidad ni algo tan grande del contacto con elías pero sí algo más fresco. Y no estamos en dos viñedos mirando un Sauvignon Blanc más verde y más joven. No hay espárragos, no hay nada de evolución. Es un vino joven, fresco, que nos puede recordar por ejemplo a la Sauvignon Blanc que se hace en un cupas en los vinos de rueda, pero una Sauvignon Blanc de calidad con más frescura todavía porque estamos en Penedès, en Cataluña. Vamos a catarlo. Es bastante aromático, es un vino de precio medio pero que tiene notas muy muy frescas en nariz y que podemos encontrar también anís, menta, hinojo, flores blancas y puntitas de pera, pera limonera, algo de lima. En boca simplemente es agradable. Alquideces media, un alcohol bajo, unos 12 grados de alcohol por volumen. Tampoco tiene una longitud excesiva pero si bien deja hierba fresca, limón y una punta muy calcárea al final. Es un vino que se disfruta y que se va a comer con una ensalada de escarola, lonchitas muy suaves de carpaccio, en este caso de un poquito de rape y un poquito de bacaná, con unos gajos de mandarina haciendo nuestra versión sin el pimiento, una versión un poquito malagueña, a la cual le vamos a añadir un queso blanco inerte. Un saludo a Doc y que disfrutéis mucho este próximo fin de semana de un poco de frío. Adiós.